buenas colegas el grupo ha dirigido para la para el grupo de gti allá para el amigo san que una vez hasta me dijo que si me había enojado porque publicaba cosas que no era de gti pues era comprensible bueno pensé que era para compartir más cosas pero es comprensible la aclaración de ellos aquí tenemos el afamado equipo gti este vídeo lo publique para que observen en su interior obviamente no recomiendo que desarmen este equipo porque esto tiene que tener eso es para personal calificado obviamente tarjetas que no se pueden tocar con la mano que simplemente van a dañar los procesadores los van a cargar de estática y van a quemar el circuito entonces no es para que lo estén destapando deportivamente es un servicio técnico profesional bueno aquí les voy a enseñar lo que es el equipo en su interior este costa con una tarjeta esta es la tarjeta del transmisor y del transmisor y del emisor si señor recesión y transmisión donde conecta la bobina y ya sigue hacia la o hacia la tarjeta principal que es esta está en este caso sería la tarjeta madre del equipo el que en controla el encendido y las funciones del equipo del procesador ya hay otro procesador que se llama el dsp el dsp es el procesador discriminador que es esta otra tarjeta de acá también especial este es el que se encarga de la discriminación del equipo y otras pequeñas funciones como tal debe ser de iluminación de superficie al metal debe ser por controlar todo este sistema es esta cabeza de acá y este otro coprocesador que tiene ya llegamos a la tarjeta de la graficadora la de display lsd esta es la estos son los procesadores o la graficadora del procesador lastimosamente este equipo lo trajeron muy malas condiciones cambiar el cableado y la verdad estoy dudando todavía que se pueda recuperar pero bueno así viene el equipo ensamblado originalmente es un equipo completamente nuevo entonces aquí viene la tarjeta como comprende el ensamble viene la tarjeta principal aquí se conecta a perdón este es el dh el dhcp y esta es la tarjeta madre donde entra el voltaje que sale de la de la de acá del el porta baterías aquí entra el voltaje ya la madre el procesador reparte toda la función aquí sólo que están los reguladores todo lo del voltaje y el principal por eso se llama la tarjeta madre está la graficadora y está el dhcp el discriminador y en los circuitos de transmisión y de recesión entonces ahí tienen para que se hagan una idea de cómo es el cacharro por dentro esa es la la finalidad de este vídeo y salvo recomendar no desarmen el equipo esta es la iluminación de la retroiluminación del equipo es un solo leg como pueden ver acá esto es un solo leg que viene conectado a este enganche por fibra óptica unos nylon viene en este otro de acá este es el que viene y es el que retroilumina toda la pantalla ok colegas de todas maneras un gusto haberles podido espero que les hayan despejado de algunas dudas que la finalidad como siempre y un placer un humilde servidor